Ya lo hemos contado algunas veces, por la famosa guerra del Pacífico, que hacia el año 1860 hubo un rifi grafe entre la flota española contra la chileno-peruana. Fue, como digo yo, fuese, no hubo nada, como diría Gebedo, fue tablas, para unos hemos ganado, para los otros hemos perdido, la verdad que fue una tontería supina, hasta Colombia, me parece que también se adhirió, pero como no tenían flota, Bolivia, perdón, Bolivia se adhirió, pero como los bolivianos no tienen barcos, pues fue un apoyo moral el que dieron. Además era una época que recordar que hacia el año 1820 se empiezan a independizar los países hispanoamericanos de España y la cosa estaba todavía calentita entre la antigua metrópolis, que era España, y las nuevas naciones, que bueno, que ya querían autogobernarse, tenían ese derecho, y por un quítame allá, una tontería, llegaron a las manos en el mar. En el mar primero tenemos, de esa época tenemos la Plaza del Callao, que fue otro de los grandes callaos en el puerto de la ciudad de Lima, y luego tenemos la calle Abitao, que es una mala adaptación de una palabra chilena que se ha abatado, que es un islote del conjunto de Chiloé, que es donde la flota, los barcos españoles, entre ellos el Villa de Madrid, que el ancla lo tenemos ahí en el retiro, se metió entre una serie de islotes sin conocer la zona, y claro, le bombardearon por tierra, no digo mar y aire, porque no había aviones, pero le pillaron entre tierra firme y las islas, y entonces, bueno, poco menos que tuvimos que decir, oye, que nos metemos en la guerra en otro día, que hoy vamos a perder. Fue un gisirrafe, aquí se le dio muchísima importancia, porque por aquella época, en 1860, se estaba peleando también en la guerra contra Marruecos, tener en cuenta que el distrito de Tetuán, era el pueblo de Tetuán de las Vitorias, precisamente por la victoria de los generales españoles en esa batalla en África, y era la época en que España quería recuperar parte de su imperialismo, aquello fue imposible, y con el desastre del 98, que perdimos Cuba, Filipina, la isla de Cuba, ni no sé cuántas cosas más, pues ya nos las dieron todas seguidas para empezar el siglo XX calentísimo.